¡Adiós! Me fui diciendo adiós, en el serios que me he dado un querer, agitando los pañuelos y a ti que vengo a llorar la sangre de él. Yo me iré, tú me verás, yo te llevaré mientras yo ya llegará, agitando los pañuelos y a ti que vengo a llorar, agitando los pañuelos y a ti que vengo a llorar la sangre de él. ¡Adiós!